Conseguimos allá, lo conseguimos allá sin problema. Vale, 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 vale. También hay otro nuevo, eh. El Perita. El Perita. Vale, pero ese es Pablo 3. El Putita y Test. Venga, vale, vale, vale. Pablo 2. Let's go, let's go, let's go, let's go. ¡Run, run, run! Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Por qué va tipo Freestone Focus? Me da rabia ¿Ustedes ven mi pechera mamadísima o no? Ah, no Perfecto ¿Qué has hecho? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Ilegalísimo lo que iba a ser Focus? Sí, 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 sí Y mira, además me dio este pico encantado Es un pico de hierro encantado, me lo dio él Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale 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 Venga, vamos a ver ¿Y dónde estará? Pues... Eso se hace así, Focus Yo creo que estará en el... Amparcado, venga Cinco mensalcos, Juanchi Vale, 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 vale Vale, 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 vale Yo ya hablé con él Me dijo, no le pienso hablar al cuervo chismoso Me dijo así Han quitado todo lo de cuarzo Pero esto antes era cuarzo, ¿no? Lo quitaron Porque es ilegal Vamos a la aduana Viene Pato, viene Pato, viene Pato Vale, vale, vale Vale, vale